Una de las cosas que se mencionaba era que usted alcaldesa no tenía interés alguno por la zona de daña al ex-mercado mayorista de La Parada. Justamente el día de hoy tenemos este dictamen que se presenta al Consejo Metropolitano en las zonas del Distrito de La Victoria, en el Hacienda Mito Humano, en el Cerro San Cosme y en el Hacienda Mito Humano, en Cerro El Pino. Lo que tenemos el día de hoy ante el Consejo del Pleno es una propuesta para aprobar dos importantes proyectos de inversión pública para estas dos zonas que le van a permitir mejorar la calidad de vida de los vecinos que hacen un monto de 7 millones de soles, que son 15 muros de contención que, estoy segura, van a ayudar a mejorar la vida de las personas en esta zona. Quienes están a favor, sirvanse a levantar la mano. Muy bien, bravo. Quienes están en contra, abstenciones. 17 muros de contención para Cerro El Pino y San Cosme. No hay nada en contra. Abstenciones. Por unanimidad, vecinos de Cerro El Pino. Vecinos de San Cosme.